Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Vamos a iniciar la clase de este día, ¿verdad? Por ahí les compartí ya en horas de la noche un libro que tiene varias hojas con la cual vamos a comenzar a trabajar con el tema de los gráficos. Lo vamos a unir con el tema ya de lo que es la tabla, ¿verdad? Modificar tabla, ya que el día de mañana pues finalizamos ya este curso de Excel, ¿verdad? Vamos a ver, solo está ahorita María Irene y Emilia. Bienvenidas, ¿verdad? Buenas noches. Vamos a comenzar. Espero que ya tengan por ahí a la mano la plantilla que les compartí ya en horas de la noche para que podamos trabajar. Me imagino que los demás por ahí se van conectando ya. Miren, buenas noches y bienvenidos para todos los que se van incorporando ya a la clase. Buenas noches, María Irene. Vamos a comenzar esta noche con la plataforma. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es la plataforma, el video de la clase, del tema de las modificaciones en las tablas y después comenzamos. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tablas, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vea cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña Diseño, podemos ubicar la primera columna. Esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos nos gusta trabajarlo así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos y más que todo, estos estilos, por ejemplo, este, este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un cruzo de datos o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar el estilo. Pero no solamente existen estos estilos, también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla. Así como también, si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla, podemos también quitarle esta propiedad. Y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño en el grupo de trabajo herramientas. Le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango. Luego le vamos a dar que sí y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece. Ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos. E incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla. Y quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores sino tengo 7 vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos para los valores duplicados son prácticamente los mismos ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos? O quisiera depurar esta tabla. Basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente a los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados encontrados y quitados. seis valores únicos permanecen. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Muy bien, ahí teníamos ya el video de la clase, ¿verdad? Este día pues lo iniciamos un poquito diferente con el video de la clase con el tema de las modificaciones en las tablas. Dice que el objetivo de la clase es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Modificar la estructura de la tabla. Ya nosotros trabajamos lunes y martes con todas estas herramientas de la tabla, ¿verdad? La plantilla que se descarga para trabajar este día, mire, con las tablas es esta que creería que es la misma para que trabajemos el día de mañana lo que son los gráficos, el gráfico circular que es el que toca trabajar el día de mañana. Entonces, nosotros ya trabajamos bastante con lo que es la herramienta tabla, ¿verdad? Con cada una de sus opciones como lo es la fila de los totales, como lo es la primera columna y la última diferente, las columnas y las filas con bandas. Dijimos que ahí depende el gusto de cada quien, ya que esto únicamente son aspectos de personalizarlo. Con quitar los valores duplicados, se recuerdan al día de ayer, nos sirvió muchísimo, ¿verdad? Para trabajar en la base de datos de 16,440 y pues, bueno, acá, por ejemplo, si tuviéramos mes 3, supongamos que acá tenemos mes 4, mire, debería de, vamos a ver acá, ajustarse, ¿verdad? Agregarse a lo que es esta, esta tabla, vamos a ver, le voy a aplicar todos los, los bordes, debería de agregarse, vamos a ver, de forma automática, no sé si porque por acá están ocultadas estas columnas, vamos a ver, no se agrega ni me aparece por acá el icono acá de diseño de tabla, vamos a ver, cambiar el diseño de la tabla, llega hasta la F, E, F de la B a la E, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a dar, cambiar ahí la referencia a la F, ahora sí, mire, si no se lo agrega, ¿verdad? De forma automática, a veces le va a aparecer un pequeño ícono acá, donde usted le da agregar, ¿verdad? a la tabla o quitar la extensión automática y con eso ya no se lo va a agregar, pero la otra forma la acabamos de hacer acá, mírenme, es 5, ahí está, en esta plantilla no la está agregando, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? venirnos, ¿verdad? al diseño de tabla y acá en cambiar el tamaño de la tabla nos percatamos hasta qué columna él está identificando el tamaño de esa tabla, mire, en el caso, bueno, aquí porque estoy agregando columnas, si estuviera agregando filas, ya vamos a hacer el ejemplo de agregar filas, mire, aquí me está identificando la referencia de la columna F y ahorita acabo de agregar la columna G, ¿verdad? entonces cambio la referencia aceptar y con esa automáticamente ya todo esto pertenece a la tabla. En el caso de que queramos agregar filas, pues hay que quitar los totales, ¿verdad? ahora sí, mire, eso automáticamente lo agregó, pero en el caso de las columnas, pues no me las estaba agregando de forma automática, vamos a ver si le podemos cambiar el color, siempre la última columna queda así como un poquito diferente, mire, ¿qué tendríamos? es que esta no tiene todos los bordes quizás, ¿verdad? tendríamos que venir y quitarle todo el formato, ahí agarro ya color, ¿qué tengo que hacer si quiero que todo esto tenga un solo formato? pues quitarle, vamos a ver, convertirla en un rango, ¿verdad? venirle a quitar todo ese estilo, colocarla por acá en el estilo normal, vamos a ver si está queriendo trabar esta plantilla o es mi computadora, ahí está, mire, ahí está ya y ahora sí, ¿verdad? la voy a convertir ya en tabla para poderle aplicar a toda ella un solo diseño, ahí está, ya lo agarró, lo único que estas se ven diferentes porque no tienen datos, ¿verdad? vamos a ver el estilo, este estilo por ejemplo, sí, mire, ahí ya podemos ahora cambiar entre los diferentes estilos, entonces ya sabemos, ¿verdad? que para modificar su tamaño, pues lo vamos a hacer acá, agregando una referencia más de las celdas, bueno, en el caso de las tablas, yo quiero dejar este tema hasta acá, ¿verdad? porque ya lo, como les mencioné, pues ya lo trabajamos bastante y quiero comenzar con la plantilla que les compartí, hoy en horas de la noche les compartí ya esta plantilla, este libro, ¿verdad? en el cual ya están asignadas las hojas con estas pequeñas tablas de datos o bases de datos, ¿verdad? de meses, producto 1, 2 y 3, con los cuales quiero comenzar a trabajar con lo que son los gráficos, el día de mañana terminamos este, terminamos este curso ya, ¿verdad? y lo único que tenemos en el tema de mañana es los gráficos circulares, es trabajar esto, miren, no hay espacio para cubrir un poquito más, ¿verdad? acerca de los gráficos, entonces yo lo comienzo desde este día ya que hay tres días, lunes, martes y miércoles para trabajar con las tablas y como ustedes lo han visto, pues lo hemos trabajado lunes y martes bastante, ¿verdad? con la herramienta de buscar y reemplazar, entonces yo ahora solo inicio el tema con esto y posteriormente pues comienzo ya con el tema de los gráficos para poder cubrir un poco más de solo lo que es el gráfico estadístico, miren, ya tenemos aquí la hoja lista con el tema, el nombre del gráfico de columnas, por acá el gráfico de barras, miren, el gráfico de líneas, por acá les deje ya también un ejemplo de lo que es un gráfico radial, este es un gráfico radial que se ha creado pertenece a esta hoja, a estos datos, ¿verdad? pero lo he movido a una hoja nueva ya que los gráficos los podemos sacar a una hoja solo ellos, ¿verdad? sin que se vea acá las etiquetas de las filas o de las columnas de las hojas y ya los gráficos pues toman un tamaño un poco más grande y este pues este gráfico ya está personalizado en cuanto a los colores y en cuanto al fondo que tiene una imagen, ¿verdad? este gráfico como les menciono pertenece a esta hoja, aquí tengo el espacio para hacer gráfico de área y acá para trabajar estos que son los minigráficos que también pues se han incluido en las últimas versiones de Excel, ¿verdad? y son pequeños gráficos que no tienen mayor complejidad que únicamente se pueden crear dentro de una celda pero ya una vez que lo ha creado puede seleccionar un rango de celdas para poder expandirlo un poco más, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con lo que es el gráfico de columnas creándolo con estos datos por eso les digo les compartí este libro ya en horas de la noche para que ustedes lo tuvieran también por ahí y lo pudiéramos trabajar para abrir el ícono de los gráficos miren necesitamos no tener seleccionada la 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 celdas el rango de celdas los datos con los que lo va a crear no basta con que tengamos activa una una celda ¿verdad? y ya venimos a abrir este cuadro de diálogo donde tenemos por acá gráficos recomendados y acá tenemos en la siguiente pestaña lo que son todos los gráficos todos los gráficos que nos permite crear excel gráficos estadísticos se llaman esto ¿verdad? porque los otros son los gráficos dinámicos que son creados a partir de tablas dinámicas ¿cuántos tipos de gráficos podemos crear acá? pues mire tenemos el gráfico de columnas el gráfico de líneas gráfico circular gráfico de barras el gráfico de áreas el de cotizaciones perdón el de dispersiones XY este es el de cotizaciones el gráfico de superficies el gráfico radial este gráfico radial solo tiene tres estilos este es el que se ha he creado y pasado a otra hoja el gráfico de rectángulos la proyección solar el histograma cajas y bigotes cascada y el gráfico combinado que pues incluye lo que son las columnas y las líneas cada uno de estos gráficos cuando usted los selecciona tiene que ver por acá que estos son los subtipos de gráfico por ejemplo el gráfico de columnas lo podemos crear en filas o columnas y tenemos por acá lo que son las columnas agrupadas las columnas apiladas columnas 100% apiladas columnas agrupadas 3D columnas 3D apiladas columnas 100% apiladas y el de columnas 3D entonces no necesitamos ir a crear el gráfico para saber cómo se va a ver nos va a quedar bien o no nos va a quedar bien pues aquí tenemos una vista previa basta con que le coloquemos al puntero del mouse sobre una de estas imágenes del gráfico ya sea por columnas o por filas y de esa manera pues lo podemos apreciar este gráfico tiene 2, 4, 6, 7 el gráfico de línea 2, 4, 6, 7 ahí están cada uno con sus respectivos nombres el gráfico circular solo tiene 5 circular 3D y el circular el de barras tiene 6 el de áreas 2, 4, 6 la mayoría creería que tiene el de superficie solo tiene 4 entonces es importante venir a ver este solo tiene 1 el combinado solo tiene 4 columna agrupada línea de eje secundario columna agrupada este es combinado pero este es combinado con línea combinado con línea en secundario columna agrupada con áreas este está bastante combinado con lo que son las columnas y el gráfico de áreas y este es la combinación personalizada entonces no es solo elegir qué tipo de gráfico voy a crear sino que elegir qué subtipo estos son los tipos de gráfico y estos son los subtipos que cuenta cada uno de los gráficos por ejemplo yo voy a comenzar con el gráfico de columnas este creo que está bien columnas agrupadas o columnas agrupadas 3D tiene un poco más de relieve una vez que ya hemos elegido el estilo del gráfico pues hacemos clic en aceptar y ahí de forma automática vamos a tener ya nuestro gráfico en nuestra hoja de cálculo inmediatamente que el gráfico se agregue pues también tenemos que identificar la pestaña emergente de herramientas de gráfico así como tenemos la pestaña emergente para tabla tenemos la pestaña emergente para las herramientas de gráfico acá tenemos dos pestañas los diseños del gráfico miren son todas estas opciones que nos permiten agregar elementos al gráfico los diseños ya los vamos a ver cada subtipo cada gráfico y subtipo que hemos elegido tiene diferentes diseños en los cuales se muestran los elementos ya vamos a también a identificar los elementos del gráfico acá tenemos para cambiar los colores toda esta parte de acá son estilos ya predeterminados estilos de diseños que cambian pues un poco los elementos y la apariencia más que todo del gráfico miren no cambia el color de las columnas pero si cambia el relleno verdad porque aquí había una transparente miren esta que ya tiene todos los números este es el que es un estilo un poco transparente verdad aquí tenemos diferentes estilos para que sirven estos estilos pues si nosotros decimos ya creé el gráfico pero no no quiero o no tengo tiempo de personalizarlo pues entonces podemos agarrar uno de estos estilos también tenemos por acá para cambiar de filas a columna verdad según como nosotros queremos que se muestren los elementos pues aquí no queda muy bien verdad porque acá están los 12 meses nos venimos a seleccionar los datos y por acá también podemos de fila a columna acá podemos cambiarlo verdad modificar quitar en el caso de que queramos quitar algún producto celdas ocultas o vacías que queremos hacer y acá pues que tenemos todos los meses que incluye ya este gráfico acá tenemos si decimos este gráfico no me gusta quiero cambiar a otro pues no es necesario que lo elimine sino que tenemos también el icono acá que nos permite cambiar a otro diseño de gráfico o perdón a otro subtipo de gráfico si usted dice no yo quiero otro subtipo vamos a ver este de columnas apiladas miren no me gustan esos estilos se los voy a mostrar porque porque en esto va verdad el mismo producto en una misma columna aquí está la representación de cada uno de los productos entonces no mucho me gustan esos estilos pero esto es de trabajar verdad al gusto de cada quien o al estilo o a que se entienda los gráficos en sí se utilizan para representar de forma gráfica los cambios verdad las ventas cambios que se han que han surgido en un periodo determinado entonces dependiendo lo que queremos mostrar en un gráfico así es el tipo de gráfico que vamos a utilizar este otro ícono se utiliza para mover el gráfico tal y como lo he hecho acá verdad este gráfico se ha movido con este a través de este ícono lo voy a mover gráfico 1 entonces este tiene que irse a la hoja 2 en una hoja nueva acá dice el gráfico si usted quiere le coloca otro nombre es verdad yo solo le voy a cambiar el número porque el gráfico radial está en la hoja 1 mire aceptar y ahí tengo ya mi gráfico verdad no vamos a estar nosotros haciéndole clic derecho copiar y clic derecho pegar no lo vamos a mover de esa forma el gráfico sino que lo vamos a mover con el ícono de mover el gráfico entonces aquí tenemos ya nuestro gráfico apartado de lo que es la tabla de datos en una nueva hoja en la cual no tenemos las etiquetas verdad de filas ni etiquetas de columna ni celdas esta es como una plantilla por aparte que se abre verdad en la cual se agrega el gráfico y pues también tenemos todos sus vamos a ver en la cual tenemos también aquí está en la cual tenemos también todo lo que son sus íconos verdad sus elementos vamos a comenzar voy a quiero hacer esta letra un poquito más grande mire porque está bastante pequeña cuando usted seleccione una parte del gráfico tiene que identificar qué íconos le está activando mire por ejemplo cuando yo le hago clic a esta parte verdad esta se llama la leyenda que es a donde me muestra con lo que se ha elaborado el gráfico la descripción del producto 1 producto 2 producto 3 entonces todos estos íconos se han desactivado pero me ha dejado activo algunos íconos de la fuente entonces eso quiere decir que yo acá puedo hacer más grande esta fuente y acá puedo venir a cambiar ese color mire está muy pequeño ahora sí producto 1 producto 2 estos sí creo que se logran ver bueno en general creo que todos los hizo más grandes como que todos me los agregó a la selección vamos a ver este producto 1 lo voy a quitar para que tengamos más espacio ahí podemos ver ya mejor la descripción verdad de las columnas que representan los meses y qué productos representa estos colores ya aparecen de forma predeterminada pero nosotros los podemos cambiar acá en el título usted dice yo quiero que esto se llame por ejemplo gráfico de ventas o ventas mensuales ventas mensuales venta ahí verdad venta de productos mensuales etcétera el nombre que se le quiera poner ahí está ya ahora cuando yo le hago clic al gráfico acá podemos ver estos tres íconos estos tres íconos este ícono ya nosotros lo identificamos porque ya trabajamos bastante con él verdad es el ícono que nos permite filtrar y en los gráficos pues también tenemos la opción de filtrar qué podemos filtrar si usted se fija este gráfico lo elaboramos con los tres productos verdad entonces nosotros decimos pues quiero mostrar únicamente digamos que son ventas las ventas del producto 1 entonces todas las demás ventas quiero que o los demás productos quiero que se oculten si usted únicamente quiere estar alternando de esta manera verdad estar mostrando pues entonces se puede quedar acá pero si usted lo quiere dejar que únicamente se vea el producto 1 pues entonces le hacemos clic en aplicar este panel si usted se fija no tiene para cerrar basta con que le hagamos clic afuera y él se va a cerrar y ahí tenemos ya las ventas del producto 1 vamos a ver ahí está producto 1 representado por estas columnas de color azul aprovechando que lo hemos filtrado y que tenemos únicamente esta barra miren aprovechamos para seleccionarlas ahí está todas las series verdad de la descripción serie gráfico de columnas de la B3 a la 4 A15 B4 B15 ahí nos está dando toda la referencia de las celdas con las cuales se elaboró este gráfico y aprovechando eso nos venimos vamos a ver nos venimos por acá a la pestaña formato aquí tenemos la pestaña formato y podemos cambiar el color vamos a ver el relleno de forma quiero ver si me las ahí está miren las tengo seleccionadas verdad acá le podemos poner un tono degradado se recuerdan las texturas desde los años no sé desde qué año están vigentes estas texturas de de office verdad miren ahí están esas texturas verdad ahí pues cambiamos por lo menos un poco la apariencia verdad para no solo darle un color más colores vamos a ver sin contorno el contorno aquí están los degradados tenemos la opción para darle esos degradados vamos a ver tenemos este otro ahora no tenía seleccionadas las barras sino que tenía seleccionada lo que es la forma miren ya que acá también podemos darle color a esta forma vamos a ver voy a aplicarle un color negrito para que todo lo demás resalte y ahora de nuevo todo lo que es la leyenda y todo eso se nos puso de color más pequeño ya lo había dejado como en que 14 y se cambió de nuevo a este tamaño y así pues no se ven verdad venimos y quitamos el filtro miren y venimos a personalizar el producto 2 aplicar ahí tenemos ya el producto 2 verdad igual acá activamos la pestaña formato tenemos el relleno la imagen las texturas vamos a ver creo que está más bonito ese anaranjado ya en lo negro creo que resalta más igual verdad si quiero hay que asegurarse de tener seleccionadas lo que son las columnas para venir a cambiarle porque si no ahí está de nuevo al vamos a ver se le voy a dejar de nuevo le cambio el color a la forma verdad todo lo que es esta parte del gráfico filtremos el último que sería el producto 3 ahí está estas barras grises vamos a ver igual me aseguro de tenerlas seleccionadas vamos a ver que textura muy oscura no hay textura no hay aquí estilo este morado le voy a aplicar vamos a quitar el filtro para ver ahora cómo se nos ve toda esa mezcla aplicar sonia adelante sonia si quiere le escribe o si quiere activa su micrófono como usted guste uy ese morado no se ve allá atrás está feo este vamos a ver quiero y miren si tienen activo todo lo que son adelante sonia una consulta en el caso no sé si se puede poner de un solo color por ejemplo las cantidades de 3000 si hay varias cantidades de 3000 se pudieran seleccionar solo de un solo color o todos todos nada más de un solo color en este caso si yo quiero diferenciarla ajá no acá no le va a dejar que nunca he visto que se puedan poner fíjese quiero ver aplicar restablecer no fíjese que esto lo selecciona el todo de una sola forma no creo que esto lo podamos cambiar de decir que esta cantidad va a estar con un solo color porque él las identifica cómo vamos a ver acá comenzar a ver los elementos del gráfico estas son a ver aquí tenemos el título esos son los ejes vamos a ver y lo único que nos va a dejar es elegir vertical primario profundidad vamos a ver lo único que nos va a dejar es elegir a donde lo queremos colocar miren títulos de ejes vamos a ver ahí están los títulos y acá el eje las etiquetas de datos miren entonces ya ya las activa más opciones valor no aquí no nos va a dejar cambiarlos todo esto ya está el solo mini ah bueno aquí tal vez opciones del eje vamos a ver automático dice los mínimos los máximos creería que tal vez aquí lo podemos hacer vamos a ver los mínimos que son de tres mil pongámosle automático vamos a ver pero no me activa vamos a ver qué más tiene acá límites unidades automático valor del eje valor máximo del eje no nos abre acá para decir de que nos va a dejar personalizarlo acá tenemos los rellenos no acá únicamente vamos a cambiar los rellenos aquí dice opciones del eje no me deja abrir acá ya está de forma automática como quien dice que si los elegimos verdad van a llevar un solo color el que nosotros les apiquemos porque no me deja ahí ahí tendría que tener el ícono para poderlos cambiar así es que pues no yo no los he encontrado ahí si hay alguna forma de cambiarlos únicamente acá en formato y en fuente que nos permite cambiarlo vamos a ver relleno del texto a ver no solo un solo color nos permite ahí aplicarle mire Sonia y como recuerde que estas son las cantidades con las cuales se ha elaborado verdad no es que al gráfico le estemos vamos a ver donde tenemos acá el gráfico de columna no es como aplicarle un formato condicional a la tabla acá estamos modificando prácticamente los elementos del gráfico entonces creo yo que no se puede modificar creo que no podemos hacer como esa condición que usted quiere ver aquí en el gráfico y si tal vez se puede pero ya utilizando una herramienta quizás más avanzada bueno Sonia ya me quedó este de color verde ahí está de color blanco para que resalte este morado el que le quería quitar porque está bien oscurito vamos a ver ese gris le voy a aplicar seleccionar todo y aquí aplicar me ha quedado las etiquetas de los datos vámonos a este icono ya vimos el icono para filtrar así como podemos filtrar la serie así podemos filtrar también los meses mire si usted dice yo el gráfico ya lo elabore con todo pero únicamente necesito mostrar ahorita los primeros seis meses entonces usted le hace clic en aplicar y aquí tiene ya los seis meses que usted necesita filtrar verdad entonces en este otro icono tenemos para decidir qué queremos que se muestre los títulos estas etiquetas de datos son las que quiero quitar que son las cantidades porque no no dejan verdad ni se ven bien por las líneas aquí tengo las líneas de las cuadrículas mire si usted dice yo no necesito las líneas no no vamos a ser tan exactos en las cantidades para decir hasta dónde por ejemplo este producto tres y acá está representando el mes de febrero basta con que le coloquemos el puntero del mouse verdad y ahí nos va a mostrar la cantidad que representa verdad si queremos identificar entonces si usted dice yo le quiero quitar las líneas de la cuadrícula porque para identificar la cantidad exacta de cada columna pues voy a colocar el puntero del mouse por ejemplo esta columna es de la del producto dos del mes de junio y tiene un valor de cuatro mil setecientos ochenta y nueve estos valores no aparecen así acá verdad acá aparecen más estándar más de forma representativa pero si para eso se utiliza la cuadrícula para saber si llega o no llega a esa cantidad pero cada quien decide si se la deja o no se la deja verdad igual la tabla de datos miren se puede agregar perdón acá al gráfico sobre todo en los gráficos que no están en la misma hoja de cálculo el título del gráfico que es el que se muestra por acá en la parte de arriba verdad vamos a ver acá está para colocarle el título yo ya se lo había colocado pero entre cambiar y uno y otro objeto pues se le quita verdad y por acá tenemos otros estilos rápidos miren si usted dice no ese estilo no me gustó yo quiero cambiar de forma rápida ya no tengo tiempo para personalizarlo entonces quiero este estilo entonces usted pues ya de manera rápida usted viene y elige un estilo verdad personalizar cada uno de los elementos pues es un poquito más complicado y venir a elegir uno de estos estilos es mucho más rápido miren aquí aquí están este estilo muestra las etiquetas de los datos en cada una de las columnas miren aquí hay diferentes estilos y no se complica uno pues dándole así verdad como el color estos son más que todo para cuando uno no tiene mucho tiempo verdad porque si uno tiene un poquito más de tiempo y dice no yo quiero personalizarlo de una u otra manera cada vez que elegimos un nuevo estilo si usted se fija las letras todas las etiquetas la leyenda pues todo se pone de nuevo bastante pequeño verdad acá tenemos también paletas de colores miren solo que estos colores pues se agregan a los estilos y ahora las tres columnas están de un solo color miren ahí se cambió de nuevo acá tenemos diseños rápidos estos diseños no son estos diseños no son en cuanto a a colores sino que son diseños que cambian los elementos que se muestran en este no me muestra la leyenda me la muestra al lado derecho el título y acá está veamos que tiene este aquí nos va a decir mire título leyenda eje horizontal eje vertical y líneas el diseño 2 que es lo que tiene el diseño 2 título leyenda superior a la leyenda ya no estaba abajo sino que ahora está arriba etiquetas de datos en los extremos y eje horizontal el diseño 3 título leyenda eje horizontal entonces aquí hay diseños rápidos para que usted lo pueda personalizar verdad a su gusto igual este agrega la tabla este es el diseño 6 este tiene la leyenda el título ah bueno este gráfico me ha quedado solo con 6 meses me hace falta agregar los otros 3 igual ahí están son diseños que lo único que cambian es el orden de donde tienen sus elementos como por ejemplo esta leyenda ya me quedó si usted se fija a la derecha igual ahora vengo y digo no la quiero arriba voy a quitarle el título al gráfico aquí está ya desactivado y entonces que la leyenda me quede arriba verdad ahora a este gráfico me falta venir a seleccionar todos los meses porque me ha quedado únicamente de 6 meses y en su forma original de como lo hicimos es de los 12 meses verdad ahora sí de nuevo cada vez que modifiquemos algo pues todo esto se va a colocar se va a hacer más pequeño vamos a ver y esto no tiene como ni color muy negrito ahí está para que lo logremos apreciar un poco más y aquí que tenemos ah bueno nuestra descripción la voy a quitar porque ya lo tenemos por acá vamos a ver ahora ahora lo que le vamos a personalizar es el fondo miren con un color de fondo vamos a venirnos de nuevo a formatos y aquí están los estilos de forma relleno de forma miren aquí tenemos para agregarle una imagen de fondo tal y como lo tiene el gráfico radial que les incorporé ahí podemos agregarle imágenes de fondo verdad desde su su nube desde la nube personal tenemos acá el buscador bing ya no tenemos que salir a buscar una imagen en google y luego descargarlo copiarlo quererla insertar no verdad acá se hace de forma rápida utilizando el buscador bing este es un buscador que de microsoft y por eso se incluye ya en los programas de office y acá pues lo vamos a hacer si queremos insertar una imagen desde archivo verdad aquí nos va a abrir todas nuestras carpetas y acá tenemos que buscar la unidad donde tenemos la imagen guardada que queremos insertar voy a insertar una imagen imagen miren y aquí en el buscador por ejemplo digamos que estos productos representan ropa entonces voy a buscar una imagen de ropa verdad vamos a ver que no todas las imágenes que le muestre le va a poder permitir insertar y una vez que se inserte la imagen pues hay que ir a cambiarle su transparencia porque la imagen en sí con todos los colores que trae pues le va a ocultar los datos principales del gráfico verdad como por ejemplo vamos a ver esa está bueno vamos a ver esta imagen quizás le voy a agregar vamos a ver cuando no se pueden descargar inmediato 10 imprescindibles para la vuelta al cole dice ese título no me gusta me voy de nuevo a formato verdad si únicamente le quiere quitar la imagen pues colóquele un fondo blanco y con eso se le va a quitar si lo quiere dejar sin la imagen y si no pues vamos a buscar de nuevo otra ya que acá no podemos ver bien las imágenes miren vamos a ver vamos a ver si este no tiene texto si ese está bonito ahora una vez que ya tenemos la imagen le hacemos doble clic y se va a abrir este panel con las opciones de formato miren acá tenemos los efectos vamos a ver sombra iluminaciones giro no lo que quiero es el relleno verdad este botecito de pintura me permite abrir el relleno y acá pues está ya la transparencia de la imagen si la queremos mosaico como textura aquí están todas las opciones para la imagen vamos a ver cómo queda ahí está como como el mosaico es como partida verdad vamos a ver de nuevo nos vamos a relleno quiero ver dónde tengo la imagen aquí está la imagen voy a quitar esa mosaico y lo que quiero cambiar es la transparencia miren a ver ahí la imagen se tiene que ir poniendo mucho más pálida 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 verdad quizás hasta un 70% para que no me oculte los datos vamos a ver ahí ahora qué es lo que necesitamos pues resaltar verdad resaltar el texto de nuevo ha quedado con un tono gris entonces vamos a ver si acá tenemos de nuevo acceso para venirlo a modificar vamos a ver a veces me lo agarra por acá como una forma aquí está miren vamos a ver si esto ya es fondo vamos entonces a colocarle ahora blanco ahí tal vez ya resalta más aquí vamos a ver igual si ahí está los productos si han quedado vamos a ver han quedado un poco arriba igual está bien ahí verdad aquí lo que podríamos hacer es que la imagen se mueva un poco más y la leyenda así era lo de arriba verdad entonces ahí tenemos miren esta imagen casi no me permite no agarra mucho la vamos a ver la transparencia quizás no lo había agarrado bien ahora sí miren ahí verdad quizás un 90% si lo necesita esa imagen mosaico escala y alineación superior izquierda la simetría horizontal vertical vamos a ver desplazamiento no le vamos a tocar nada de eso ahora sí la imagen ya está y ahora creo que sí nos agarraría el tono negro miren pero este negro está súper pálido vamos a ver acá ahora sí la imagen está con bastante traslúcida verdad y aquí pues podemos ver un poco más ya todos estos datos tal vez aplicándole el estilo negrita nos resaltan más sí verdad ahí ya se ven un poco más y así es como pues como se va personalizando un gráfico miren igual verdad aquí tendríamos que las líneas son las que vamos a ver quiero quitar estas líneas las líneas de cuadrícula ahí así es como se trabaja un gráfico en cuanto a los diseños tenemos los estilos para cambiar moverlo y en cuanto al formato pues es todo lo referente es todo lo referente al a la forma del gráfico verdad a los colores y que le queramos aplicar vamos a ver sin relleno textura ahí está la letra hacer un poquito esa letra ya me quiero salir hacer un poquito esa letra más grande vamos a ver se sale un poco ahí sí ahora sí ya está un poco más centrado todo este es el área del del gráfico verdad hasta aquí llega el área del gráfico tiene bastante espacio pues ahí nosotros decidimos cómo adecuarlo y si usted dice yo quiero regresar este gráfico a la hoja a la que pertenece pues entonces de nuevo diseño mover el gráfico a gráfico 2 como objeto porque los gráficos son objetos a la hoja de la columna aquí puede elegir otra hoja pero este gráfico pertenece a la hoja de la columna mire y ahora ya todo viene se me salió este recuadro de los de la leyenda miren ahora si ustedes se fijan todo viene muy grande allá todo era muy pequeño y aquí todo es muy grande de nuevo hay que comenzar a cambiarle verdad vamos a ver acá los productos este trae tamaño 24 ya acá es demasiado grande todo esto vamos a ver ahí ya lo logré y el otro recuadro de este ahí está mire ahí está ya de nuevo el gráfico verdad en lo que es su hoja en la cual lo hemos creado en un lado todo es muy pequeño y en el otro todo es muy grande entonces hay que estar trabajando todas esas opciones de formato con él muy bien este este es el gráfico imagínense casi la hora de clase hemos trabajado con lo que es el gráfico de columnas el gráfico de barras es bastante similar verdad de las columnas solo que las columnas son en posición vertical y el de las barras pues es en forma horizontal así es que mejor vamos a ver el gráfico de líneas miren el gráfico de líneas vamos a ver ese error nos va a dar siempre que estemos fuera de la base de datos con la cual queremos crear el gráfico si quiere Sonia si quiere imprimir ese gráfico este lo quiere imprimir solo él o lo quiere imprimir con la tabla verdad aquí tiene que adecuarlo miren vamos a ver aquí me aparece únicamente él vamos a ver ah porque lo tengo seleccionado me aparece únicamente él miren vamos a ver ahí está miren ahí está hoja 1 y hoja 2 pero aquí hay opciones para seleccionar miren si lo tengo seleccionado a él como objeto verdad entonces le va a aparecer en una sola hoja en una sola hoja y de esta manera usted ya lo manda a imprimir verdad la orientación de la hoja creería que aquí está en estilo horizontal carta márgenes y aquí está en horizontal esa ya es como una forma predeterminada que le va a agarrar es como que mande a imprimir este miren igual ahí están ellos en una sola hoja aparte ahora si usted no lo tiene aparte verdad sino que lo tiene así y usted por ejemplo tiene seleccionada la hoja de datos miren tiene activa pues entonces le va a mostrar la tabla y el gráfico verdad entonces hay que seleccionarlo acá y con eso ya se asegura que le va a mandar a imprimir solo lo que es el gráfico en una hoja que realmente aquí sale bastante grande es tamaño carta los márgenes están normales y pues ha utilizado el ancho de la hoja muy bien vamos entonces como lo que estábamos el gráfico de líneas bueno Sonia el gráfico de líneas miren de nuevo el mensaje por querer abrir el icono de gráfico sin tener activa verdad vamos acá gráfico de líneas miren si queremos que sean esas como que son son más gruesas esas líneas aquí están las líneas bueno este está bonito líneas entre D no este es el estilo nos vamos con las líneas miren y de nuevo verdad hacer todo el proceso de qué es lo que queremos filtrar qué es lo que queremos que se muestre en este gráfico qué es lo que le queremos formato diseño del gráfico vamos a ver cuáles son los diseños que tiene este gráfico vamos a ver que esta línea se me ha hecho muy acá vamos a ver acá los diseños no creo que solo estos diseños tengan vamos a ver uno dos tres ahí están vamos a ver me está dando un poquito de problema lo vamos a ver aquí entonces aquí están los diferentes diseños miren tenemos iguales de verdad pero hay uno que ya tiene las líneas como fluorescente que resaltan más vamos a ver si es este no y no me está queriendo mostrar los otros diseños hay uno bien bonito ya que incluye colocar esas líneas en un estilo ya fluorescente para que resalten un poco más pero aquí se me han unido no quiere moverse este para acá personalizar la cinta me va a abrir las opciones de excel aquí aprovecho para quitar mi cinta que quitar aceptar que ya la había agregado por ahí verdad muy bien ahí se me va a ocultar vamos a ver diseño del gráfico vamos a ver con este icono la voy a dejar fija de nuevo ahí está este pues aquí tenemos verdad los diferentes diseños de nuevo del gráfico y tenemos de nuevo las opciones de formato con la cual comenzamos a personalizar este tono es más negrito todavía miren y aquí pues tenemos que seleccionar cada una de las líneas si queremos darle colores pero acá solo se muestran dos cantidades hay que ver el eje de los títulos del eje miren como cambia por acá todo el título verdad si no queremos que se muestre si quiere que se muestren las cantidades ahí sobre las líneas que no va a entender ni una sola porque son demasiadas verdad llamadas más opciones vamos a ver qué más tenemos por acá la tabla de datos se nos arruinó el gráfico las etiquetas las líneas de cuadrícula igual si quiere que se muestren ahí está la leyenda verdad que es la que indica la descripción de cada una de las líneas vamos a ver arriba muy bien y acá ahora tenemos ya un poco más de vamos a ver un poco más de cantidades ahora se muestran menos miren se me fueron de nuevo todas las cantidades eje de valor eje trazado una serie área del gráfico se me fueron de nuevo aquí todas las cantidades vamos a ver al estar cambiando por acá se muestran unas o se las quita el título tabla de datos líneas de cuadrícula me fueron aquí las cantidades del del gráfico vamos a ver vamos a reducirle un poco ahí para que lo podamos hacer un poco acá más grande vamos a ver si esta letra está muy está bien pequeña ahí está miren al cambiar el tamaño van apareciendo más y la primera es de 2000 y la más alta es de de 10.000 entonces no no creo que nos aparezcan más porque ahí está solo son 2 3 4 5 cantidades la que nos está mostrando la de 2000 que quizás es la más baja que está por ahí 2345 y la más alta que es 9000 porque no veo ningún 10.000 pero 9457 entonces aquí tiene las más altas verdad entonces aquí si necesitamos quizás las líneas de cuadrícula para ver más o menos por cuánto andan esas líneas representadas verdad bueno así es como se trabajan los gráficos miren así son sus elementos verdad la pestaña emergente y cómo los podemos personalizar en cuanto a los colores en cuanto a sus elementos en cuanto al filtro porque no es solo de que se vean bonitos sino que que entendamos qué es lo que representa cada una de ellas verdad por ejemplo aquí si nos preguntan y esta línea anaranjada que representa pues el producto 2 verdad y acá pues está todo las categorías que vienen siendo todos los meses del año no se no se les olvide que el día de mañana terminamos ya este curso verdad terminamos ya las 16 horas de clase ya el día de mañana se nos fueron súper rápidas verdad ya para mañana no vamos a tener otra plantilla en esta misma vamos a trabajar el gráfico circular y lo demás que está que esté ahí en la plataforma y el video así es que pues que pasen una feliz noche y nos conectamos ya mañana por última vez para ir terminando ya este curso de excel básico buenas noches para todos bendiciones hasta mañana feliz noche Tonya buenas noches para todos